Sos un tipo formadísimo, eso me encanta, pero a la vez no titubeas, no vacilas cuando tenés que emitir algún tipo de opinión, porque la opinión también es parte del ejercicio periodístico, la especulación es parte del ejercicio periodístico, ¿no? Y eso no se consigue siempre. No, 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 no hay que tener miedo de decir lo que uno opina, siempre se lo hace uno desde el respeto y dejando entender que es su mera opinión y que puede escuchar y que va a escuchar al otro que tiene al lado para ver cuál es la opinión del otro, está espectacular. Por supuesto, por supuesto.